Pues con este video damos inicio a este evento regional de Women in Data Science. Haciendo honor a su nombre, me enorgullece muchísimo, me complace mucho ver que la mayoría de los asistentes son mujeres. Algunas de ustedes en los inicios de sus carreras, otras vinculadas a la academia, otras vinculadas a la industria, otras ya por terminar, pero todas, todas ustedes, con el invenso poder de ser tan creativas y tan expresivas, ya sea implementando algoritmos, ya sea generando resultados que van más allá de lo evidente, o simplemente organizando bases de datos para que tengan por fin un poquito de sentido, para que podamos obtener datos importantes a partir de ellos, o información válida a partir de ellos. Como muchos de ustedes ya lo sabrán, ser científico de datos implica mucho esfuerzo, mucho aprendizaje, muchas horas de estar aprendiendo, de estar dedicados a esto. Pero lo más importante, como en toda ciencia, es el creer en nosotros mismos. Puede sonar como algo fácil de analizar, pero en muchas ocasiones, nuestra sociedad actual nos encasilla en una maledad distinta. En la que estudiar en general ciencia, decir, voy a estudiar matemática... En la que estudiar matemática, o voy a estudiar física, es una cuestión de género. Quizás muchos de ustedes lo han notado. Bueno, nos hemos enfrentado a una maledad en donde nuestro mango de acción y nuestras opiniones pueden hacerlas menos. En donde alguien más se puede apropiar de nuestras ideas. Y donde nuestra voz y nuestras opiniones, en algunas ocasiones, no tienen la fuerza que nos gustaría, o la fuerza necesaria. Verlas hoy aquí, me llena de orgullo de ser mujer y de ser científica. De haber seguido mi pasión, así como ustedes lo han hecho. Y la pregunta que me gustaría que se hicieran es, ¿qué sigue para nosotras? En mi opinión, así como con este evento, creo que lo más importante es empoderarnos y adueñarnos del mundo a través de los números. Y mostrarle a las generaciones futuras la tenacidad con la que hemos luchado por llegar hasta aquí. Y todos los logros por venir. Verlas aquí hoy, me llena de alegría y de la tenacidad necesaria para seguir trabajando por esta comunidad de mujeres y de hombres. Interesados en ciencia de datos, seguir generando espacios como este. En donde podamos compartir conocimientos, experiencias y también hacer contactos. Así que el llamado es para que todos y todas pongamos nuestro granito de arena. Nuestro granito de arena en esta comunidad tan inspiradora y que trabajemos por la generación de chicas interesadas en ciencia. Por esta generación futura. Para que en ningún momento tengan dudas de si estudiar o no ciencia. Para que no tengan dudas de sí mismas sobre si estudiar ciencias, es una buena opción. Y bueno, como una de las organizadoras de PyLadies, simplemente no puedo evitar extenderles la invitación a unirse a esta comunidad de mujeres. En PyLadies nos dedicamos a promover, apoyarnos frente al uso de Python. No importa qué nivel de conocimiento tengan en Python, todas y todos son bienvenidos. Así que la invitación es para que por favor se inscriban a esta comunidad. Básicamente la idea es poder compartir, poder ayudarnos unos a otros. Y bueno, este evento ha sido posible gracias a la organización de otras tres mujeres muy dedicadas a este evento que han hecho posible que estemos hoy aquí, que tengamos este excelente grupo de expositoras. Ellas son Yelvio Valderas, Valerie Calderón y Erika Peláez. También muchísimas, muchísimas gracias a todas nuestras expositoras por aceptar nuestra invitación. También, por otro lado, quiero extender el agradecimiento por todo el apoyo y la generosidad de nuestros patrocinadores, que son Data Science Academy México, Prescripto y la Facultad de Ciencias de la UNAM. También muchísimas gracias a Ciencia TV por la difusión del evento. Mi nombre es Lina Hoyos, de haber empezado por ahí. Yo soy investigadora postdoctoral en el Instituto de Ciencias Nucleares aquí en la UNAM. Soy física, hice licenciatura, maestría, doctorado en física. Pero también soy científica de datos en la empresa llamada Byteflow Dynamics. Así que tengo un poquito de los dos mundos, del mundo académico y también del mundo de ciencia de datos. Así que sean todos una vez más bienvenidos. Es un gusto que hayan asistido. Y espero que se diviertan y aprendan muchísimo. Muchas gracias. Aplausos